Quiero compartir señores la historia de este conjunto y explicarles punto a punto todito los pormenores. De estos grandes trovadores y músicos con empeño, con unas voces de ensueño, un sabor muy vivarocho, es el conjunto jarocho, los trovadores jalapeños. Nace por ahí del 66, después de haber sido integrantes de un grupo muy importante, la realidad esa es, formaban parte los tres, la historia así lo relata, en una forma sensata, con su intervención muy franca, del conjunto Tierra Blanca de Don Chico Barcelata. Siendo de esta agrupación, una oportunidad se presenta. Allá por 1960, llega una invitación, la aceptan con emoción representar de antemano el folclor veracruzano, por estar bien preparados, ahora están jubilados del ejército mexicano. Don Clemente Zabaleta, uno de los fundadores, de estos grandes trovadores, que así comienzan su meta, y en una forma concreta, su arpa así a brillar, Don José Liderio Aguilar, arpista de los primeros, con Don Roberto Montero, jarana y bueno para cantar. Y así continúan su andar, en esta hermosa carrera. Siendo un grupo de primera, nadie lo puede negar. No tengo por qué engañar, que estos grandes trovadores, se codearon con los mejores, artistas de gran decoro, de la época del cine de oro, siendo puros triunfadores. En alguna temporada, de esta agrupación melodiosa, fue integrante Don Raúl Rosas, y también Mario Barradas. En forma muy preparada, se integró Antonio Viveros, con su guitarra el primero, y luciendo muy bellos trinos, esa arpa de pablino, que llegó a ese sendero. Como versadores repentistas, yello, Raúl y Clemente, que agilidad de esas mentes, que inteligencia más lista. Responder en cualquier pista, como grandes versadores, siendo siempre triunfadores, no me dejarán mentir, soy sincero al decir, simplemente los mejores. En voces, ¿qué les podría decir? Una delicia verdadera, profesional de adeberas, pregón para presumir. No me dejarán mentir, son voces de lo mejor. Lo digo con alto honor, porque ese trío de voces, todo aquel que sí conoce, dice, esto sí es de lo mejor. Su caminar se engalana, con muchísima alegría, los contrata la cervecería, para esas lindas caravanas. A la República Mexicana, se concretan a viajar, y al público deleitar en pueblos y teatros populares, y a todita las ciudades de este México sin par. Teatros y cabarets, todo de primer nivel. A la tradición siempre fiel, como antes les comenté, acompañando a algunos valets, de fama internacional, y en esta linda capital, con mucha determinación, llega la radio y la televisión, todo a nivel mundial. Y continúan así su andar, en la República Mexicana, con la alegría veracruzana, trabajando sin parar. Claro, no podía faltar, las giras al extranjero, y con cariño verdadero, y muchísimo fervor, llevando nuestro folclor, por todito el mundo entero. En este verso halagüeño, ya me voy a despedir. Y no sin antes decir, que lo hice con empeño. A los trovadores jalapeños, gracias por sus atenciones, estoy lleno de emociones, porque así yo lo contemplo. Ojalá sea un buen ejemplo, todas nuestras grabaciones. Gracias. 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 Gracias.